¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, en este podcast miren lo que nos acabamos de encontrar caminando por estos lares y lo que tenemos aquí tiene por nombre científico Pavonia astata y si usted se pregunta si tiene nombre común o no, la respuesta es sí se la conoce popularmente bajo el nombre de Pavonia rosada, malvadura o malva rosa algo también que les voy a mencionar es que cuando se trata de nombres comunes muchas veces los nombres comunes suelen variar dependiendo de la planta o sea, varían de planta dependiendo del país y dependiendo del lugar ¿a qué voy con esto? porque malva rosa también se la suele llamar a la alcea rocea que también se conoce popularmente con el nombre de malva real a eso es lo que voy, ¿no? claramente esta no es una alcea rocea sino que se trata de una Pavonia astata y son dos tipos de plantas completamente diferentes algo que les voy a mencionar respecto a esta planta es que se trata de un arbusto que puede alcanzar una altura de 2 a 3 metros o sea que puede ir un poquito alto pero claramente cuando esta planta se encuentra cultivada como una planta ornamental no necesariamente tenemos que dejarla que crezca a esas dimensiones claramente aquí en el lugar donde nos encontramos es un espacio donde hay varios canteros no les voy a hacer un paneo general porque hay varias personas sentadas y hay varias personas paseándose con el perrito por lo cual no quiero que se sientan incómodas entonces vamos a enfocarnos más en lo que son las plantas, ¿no? las plantas no deben superar un metro veinte, se encuentran completamente podadas algo también que les voy a mencionar respecto a esta planta es que es nativa de Sudamérica es una planta que está citada para lo que es Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina aquí en Argentina está citada para las provincias de Jujuy, de Salta, de Chaco, Corrientes, Entre Ríos Formosa, Misiones, Santa Fe, Buenos Aires, provincia y casualmente donde nos encontramos aquí en Capital Federal que es la provincia de Buenos Aires estamos en el barrio de Palermo justo aquí al ladito de lo que es el Jardín Botánico Carlos Taiz o sea, estamos justo ahí al ladito separados por una reja así que prácticamente es como en la misma cuadra, ¿no? bueno, algo también que les voy a mencionar respecto a lo que es el lugar en el cual crece esta planta, ¿no? el hábitat de crecimiento de esta planta son los bosques, las selvas y las zonas ribereñas o sea que prácticamente se la puede llegar a encontrar creciendo a orillas de los ríos en zonas que sean, por ejemplo, en los bosques, ¿no? yo a esta planta nunca la he llegado a ver creciendo en estado silvestre en lo que sería Salta obviamente, lo más probable es que no haya estado en los lugares donde suele habitar, ¿no? pero obviamente no la he visto en cultivo o lo he visto, bueno, casualmente mi sorpresa encontrarla aquí en una plaza es una planta que suele llegar a crecer hasta los 1500 metros sobre el nivel del mar es una planta que es sumamente muy interesante ya que florece muchísimo durante un periodo bastante extenso no son flores que sean tan grandes sino que más bien son flores que son pequeñas son flores que son bastante bonitas y al haber gran cantidad de flores la verdad que genera un impacto visual muy atractivo es una planta que, algo que yo les diría que en los últimos años vengo viendo que hay mucha gente que la viene cultivando hay mucha gente que la viene poniendo en demanda, ¿no? es una planta que por internet se la suele llegar a conseguir o hay mucha demanda hay mucha oferta y demanda por internet que la verdad, yo les digo cultivar una pavonia astata en jardín yo les diría que es como es como sumar como una pequeña joyita que nos dio la naturaleza y poder sacarle provecho, ¿no? realmente, una planta sumamente muy, muy bonita y algo también que les voy a mencionar es que esta planta pertenece a la familia Malvaceae por eso, si la vemos en detalle la vemos en detenimiento podemos observar que la flor seguramente nos recuerda a alguna planta como por ejemplo, los hibiscus los hibiscus que en algunos países se conocen como beliscos algunos los llaman, por ejemplo, en la Argentina rosa china algunos los llaman como cayena etcétera, etcétera, etcétera bueno, casualmente porque pertenecen a la misma familia que ya les había mencionado anteriormente y ustedes se preguntan, ¿cuál familia? bueno, no me escucharon se llama Malvaceae bueno, casualmente pertenecen a la misma familia perdón y es por eso que tienen el mismo tipo de flor algo también que les voy a mencionar así como un datito extra es que las flores de esta planta realmente son bastante bonitas tienen un color rosado con un centro que es mucho más oscuro eso como que lo resalta aún más tiene como un ojito en el centro que la vuelve bastante vistosa y esta particularidad me recuerda mucho a las rosas pérsicas hay rosas las híbridas pérsicas mejor dicho porque la pérsica pérsica en realidad es como una familia del rosal que suele crecer tipo rastrero en el desierto pero que es muy difícil que se llama ultemia en realidad pero es muy difícil de cultivar y entonces lo que hicieron es como hibridar entonces se hicieron híbridos y entonces salieron las rosas híbridas de ultemia o las híbridas de rosas pérsicas que se caracterizan por tener ese centro oscuro a lo cual siempre se caracteriza como si fuese un ojo bastante, bastante bonito seguramente les voy a dejar una foto ahí de internet para que puedan conocerla si no la conocen y si la conocen, bueno ya sabrán de qué estaría hablando luego retomando el tema de la flor si ustedes se preguntan si la flor tiene fragancia o no yo les digo que no no tiene fragancia es una flor que es bastante bonita una flor muy atractiva visualmente realmente visualmente es muy bonita pero no tiene fragancia algo también que les voy a mencionar es que la flor suele ser polinizada por escarabajos y algo también que les comento que la pavonia astata a su vez es una planta que es nutricia de dos mariposas una la llamada ajedreza menor o ajedrezada menor mejor dicho y la otra llamada como dama manchada y resulta que estas dos mariposas suelen dejar sus huevecitos en esta planta los huevecitos se eclosionan y se generan las orugas las orugas que obviamente se van a alimentar de las hojas de esta planta pero no tengas miedo porque resulta que estas oruguitas son alimento de aves insectívoras o sea que seguramente no llegan a vivir todas porque como mencionaba son alimento de aves insectívoras entonces existe un control biológico que va a controlar la población de orugas que pueda llegar a ver en el caso de que exista y entonces como toda planta que es silvestre toda planta que crece en la naturaleza cumple un ciclo claramente esta es alimento de las orugas y las orugas son alimento de otras aves bueno si ustedes se preguntan si esta planta es difícil de cultivar o no yo les digo que realmente es una planta que se cultiva muy muy fácilmente es una planta que realmente requiere unos cuidados que son básicos es una planta que se puede cultivar tanto en macetas como así también se puede cultivar en el suelo esta planta cultivada en macetas realmente se ve bastante atractiva se ve muy visualmente es muy llamativa por la gran cantidad de flores que presenta las coloridas flores bueno en el suelo obviamente es una planta que va a crecer mucho más alta que cuando se encuentra cultivada en macetas es una planta que es para exposición al sol si ustedes quieran y esta es una regla general para todas las plantas que pertenecen a esta familia llamada malvaceae ya sean hibiscus las alceas cualquiera 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 de las que estás hablando cualquiera que pertenezca a esta familia son plantas que son para cultivar a sol directo son plantas que requieren sí o sí sol para tener un buen crecimiento y para así poder florecer normalmente y respecto a lo que es el tipo de suelo bueno es una planta que no es muy exigente al respecto siempre y cuando tenga buen drenaje siempre hay que tomar en cuenta que tiene que tener buen drenaje ya sea en el suelo que la plantemos ya sea también si la tenemos cultivando en macetas hay que realizar varios orificios de drenaje para que el agua pueda escurrir muy fácilmente como es una planta que puede ir en un suelo que sea completamente neutro en un suelo de jardín si ustedes la cultivan en un suelo que sea rico rico o un suelo que sea bastante fértil entonces como un extra es una planta que requiere un riego moderado no sé si se lo había comentado bueno se los voy a mencionar de nuevo no es una planta para riegos demasiado excesivos algo que hay que tener en cuenta con esta planta y algo que les voy a mencionar es que ya cuando la planta se encuentra fianzada en la tierra es una planta que es muy resistente a la falta de agua entonces cuando se encuentra cultivada en el suelo más que nada podemos aprovechar este tipo de comportamiento cuando se encuentra cultivada en macetas puede ser que no hay que olvidarse de regar porque algo que pasa con las macetas es que suelen recalentar producto del calor del sol entonces el indicio más notable cuando se recalenta las macetas es que la planta se suele marchitar ¿y cómo se arregla ese problema? bueno regando esa es como la forma más fácil ¿no? y eso es como un tema general hablando de distintas plantas pero bueno cuando se cultiva en suelo es mucho más fácil el tema del cuidado de esta planta y si ustedes se preguntan ¿cómo se reproduce esta planta? bueno esta planta se reproduce a través de lo que son las semillas cuando la flor se ha polinizado ¿no? se ha polinizado se empieza a formar una especie de un frutito no recuerdo el nombre no sé si es aqueño bueno la cuestión es que se forma ahí como una especie de frutito medio redondito que es como redondo hacia los costados pero plano entonces las semillas se encuentran en su interés claramente las semillas germinan muy fácilmente porque si podemos apreciar lo que es el suelo el suelo del cantero podemos notar que hay muchas plantitas naciendo por distintas partes y ustedes se preguntan ¿cuándo es la época para sembrar o germinar semillas de la pavonia jastata? bueno las semillas germinan muy fácilmente cuando hay calor y humedad eso hay que tener muy en cuenta respecto a esta planta ¿no? durante el periodo de primera verano sería como la época ideal al igual que siempre que mantener el suelo húmido como no son semillas tan grandes se pueden ir un poco cubiertas apenas cubiertas con una capa de tierra o también se podría dejar al descubierto como es claramente el caso de lo que está ocurriendo en el cantero no son plantas muy difíciles de nacer a través de lo que son las semillas y este tipo de plantas algo que tiene también es que se pueden reproducir a través de los esquejes que son semileñosos se reproducen muy muy fácilmente y no producen ningún tipo de problema al respecto ¿no? ¿qué diferencia hay entrecer plantas de semillas y algunas de esquejes? bueno cuando hacemos una planta de esquejes estamos clonando no estamos haciendo como un clon estamos obteniendo réplicas exactas de una planta de la planta original y cuando hacemos siembra por semillas lo que estamos haciendo es generar plantas que tienen una nueva cara genética ¿no? o sea hay como una nueva puede tener una nueva variabilidad puede tener por ejemplo una mutación en el color un color un poquito más oscuro un color un poquito más claro un flor un poco más grande un poquito más chiquitas eso no lo vamos a saber hasta que la planta nazca por eso es bastante interesante hacer los dos métodos porque a veces hay plantas que son muy vistosas hay plantas que tienen una buena genética y entonces lo que queremos es un clon ¿no? una réplica exacta de esa planta y entonces hacer un esquejado es una muy buena opción para tener una réplica de la planta original y luego también algo que les voy a mencionar es que esta planta tiene una fama de tener muy buena tolerancia a lo que son las heladas es un arbusto de un comportamiento perenne es un arbusto que no suele perder las hojas o sea que prácticamente todo el año se encuentra con hojas mayormente viste que es perenifolio o sea siempre siempre va a tener flores quizás no tenga flores durante el periodo de invierno pero siempre se va a mantener verde para algunas personas esto es bastante importante porque a veces a falta de flores quieren que la planta se encuentre verde tenga hojas porque muchas veces algo que ocurre es que cuando llega el periodo en el cual hace frío invierno muchas de las plantas o se secan o pierden hojas bueno casualmente esto no ocurre con la pavonia astata y también algo que les voy a mencionar respecto a lo que es la época de flor seguramente se estarán preguntando cuando florece más o menos bueno suele florecer desde mediados finales de lo que es primavera durante lo que es el invierno el verano perdón y se suele extender durante lo que es el otoño ya casi al invierno prácticamente esta planta no tiene flores bueno es una planta sumamente muy bonita es una planta que es muy cultivada como les mencionaba creo que en alguna oportunidad últimamente la he venido viendo que la vienen buscando pero muchísimo tienen un gran potencial como planta ornamental y más encontrarla en este sitio me parece sumamente fabuloso la implementación de plantas nativas cultivadas en espacios públicos eso es algo bastante interesante porque este tipo de plantas que a mí llamadas como plantas silvestres o plantas indígenas son plantas que ya se encuentran adaptadas a las condiciones ambientales del lugar casualmente como es una planta que es nativa aquí también de lo que sería la zona de la zona de la zona ribereña río platense del río de la plata para así decirlo más corto claramente si usted no necesita tantos cuidados porque ya está como acostumbrada al lugar me parece una cosa sumamente magnífica ojalá en salda también hicieran lo mismo en salda se implementa mucho el tema de las plantas ornamentales pero exóticas pero sería muy buena opción también poder implementar este tipo de plantas si ustedes se preguntan en qué planta nos encontramos en qué plaza nos encontramos bueno nos encontramos en plaza intendente cazares en el barrio de palerma provincia de buenos aires bueno espero que les haya gustado espero que lo hayan disfrutado tanto como yo recuerden que tenemos un grupo de facebook que se llama loco de llamantes por las plantas barra el 5 de tocio también tengo una página de la misma red social que se llama el 5 de tocio también tengo instagram por si quieren seguirme que es ormi con h guión bajo olibel y nos vemos en un próximo video si no lo conocían se las presento y si no lo conocían pues aquí está su nombre es Favonia Astata chau chau chau